Inmensa tristeza para la comunidad artística aquí en Argentina, en Uruguay. La queremos muchísimo. Ella ha querido a la Argentina. De hecho, ha elegido a ese país para desarrollar su carrera artística. Ella vivió en Francia, en su infancia, su adolescencia en Londres, pero ha decidido estar en Argentina para poder actuar. Más de 50 películas ha realizado, 60 obras de teatro. Mi vida ha sido una comedia, ha dicho en alguna de sus últimas entrevistas. Siempre estaba feliz. Ella había dicho que no iba a dejar ninguna lágrima en esta vida. Lo ha demostrado. Excelente actriz. Nos ha hecho reír muchísimo. Y también solidaria. Recuerdo una anécdota que le ha contado su gran amigo Carlos Perciabale, que había dicho que ella había cobrado un juicio y él la había acompañado porque llevaba muchísimo dinero, alrededor de casi 40 mil pesos. Y cuando se encontró con él, le dijo, ¿cuánta plata tenés? Y me quedaron 3 mil pesos. ¿Cómo 3 mil pesos? ¿No venís de cobrar este dinero? Dice, no, lo que pasa es que el taxista necesitaba dinero. Le iban a rematar la casa y se la presté. Le prestó el dinero y no lo conocía. Bueno, anécdotas de esas miles. Ese taxista igual le devolvió ese dinero. Increíble, China Zorrilla, querida, recordada. Vamos a compartir un informe de amigos, colegas y algunas de sus actuaciones memorables que quedarán en el recuerdo. Ayer a la mañana había habido una cierta mejoría. Hablé a la tarde después con Lalia y una de sus sobrinas y me dijo que la cosa había empeorado y que, bueno, que ella estaba sufriendo un poco y de alguna manera nos fuimos todos preparando para esta partida. Para mí la China fue mi contención, la China fue mi segunda vieja. Perdimos a alguien que va a seguir estando porque, gracias a Dios que obra, no la tendremos en teatro, pero una grande, una grande, pero una grande en todos los sentidos. El ser más humano que he conocido en mi vida, más allá de todo su talento, una persona solidaria, honesta, trabajadora, la mejor. ¡Mamá! ¡Es la hincha pelota de al lado! ¡Qué idiota te va a oír! Dicen que ella vivió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Lleva las agarraderas, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Qué se cola! ¡Oh! ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todos. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. Es vida el teléfono. ¿Y habrá oído? ¡Ay, Dios, que no haya oído! Hola. No. ¿Oyó? ¡Esta criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Liza que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus, válida, mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Yo diría que la más conocida por todos es Esperando la carroza, que fue tal vez el gran... Esa es una genialidad. La única comedia que yo conozco, en la cual durante dos horas la gente se cae al suelo de risa. Y no hay una puteada, no hay un desnudo, no hay nada, es humor. Nada más y nada menos que humor. Pero es una lección de humor, porque vos la ves, yo la vuelvo a ver. Y es tan genial el humor de ese personaje, del personaje mío, que no sabe nada de nada y habla todo el tiempo. Cuando se entera de que la mujer que nos monetó era una húngara. ¿Te acuerdas lo que dice? ¿Por qué no se quedarán en su país estos comunistas muertos de hambre? Pero, ¿qué es esa genialidad, por Dios? Tanta lágrima inútil, tanto dolor malgastado. Pero, ¿por qué no se quedarán en su país estos comunistas muertos de hambre? Alguien que realmente ha hecho mucho por la cultura y que, bueno, gran actriz y mejor persona. Vení, Juancito, a tomar un tecito. Era una gran vendedora de espectáculos. Ella te decía, anda a ver tal cosa. Y te rompía 14.772 veces. Me agarró en la calle y decía, ¿fuiste a verlo, Juancito? Pues me decía, Juancito. ¿Fuiste a verlo, Juancito? Y yo decía, no, voy a ir, China. Pues anda, ¿eh? Anda. Era una vendedora de cosas que le gustaban. ¿Qué es para vos el amor? Es muy importante. Pero es un peligro. O sea, lo que te puede cambiar de golpe. Que vas por una ruta muy segura y de golpe. Alguna ruta que has evitado por muchas razones. Te das cuenta que vas para ese lado. Y te das cuenta que vas para ese lado. Y que nadie te puede detener. Ni el mejor amigo, ni tu madre, ni tu padre, ni nada. Es un peligro. Pero creo que pasar por la vida sin saber lo que es el amor. Es no pasar por la vida. La verdad, yo soy un poco hipocondríaco. No, no sos un poco hipocondríaco. No sos ni siquiera hipocondríaco. Yo te voy a decir lo que sos, te lo voy a decir. En argentino, que es como, sos un cagón. Sos un cagón. Nadie se va a morir por comerse el postre más rico de Madrid. El dedo. El dedo. Ese es mi chico. Creo que China nos dejó el legado que es un legado maravilloso. Que nos hacía sentir importantes a todos. Era una mujer de una generosidad, una dama estupenda, mundana, vivida, una regia, una señora que con un humor y una ironía de aquellas. Y bueno, fue la primera, creo que determinó que yo era actriz. Carlito me dijo, la China te vio y murió y dijo que sos actriz. Así que, bueno, tengo los mejores recuerdos de ella. ¿Qué haces? ¿Y vos qué haces? Yo salvo lo que puedo. Ayúdame. Esta alfombra es de Mirna. Ya no se consigue. Porque es una de esas figuras que se merece todo el recogimiento y el acompañamiento que el pueblo uruguayo le pueda dar. Y la recordaremos siempre, con esa picardía, con esa alegría. Ella se pasó horas hablando, piste, de mamacora. Y él no, 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 no va, va ahí. Muy tranquilo, suspirando como una margalera. Mira, yo no sé cómo no le rompió los dientes, una trompada. ¿Cuál le va? Le va muy bien, ¿a vos? Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras. No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que estaría...